Soy una jovencita. Soy fuerte y hermosa. Mi meta es amar a Jesús y orar a mi prójimo. Me valoro a mí misma y a mis amistades. Quiero crecer y convertirme en la jovencita que Dios quiere que sea. Porque confío en la verdad, he recibido poder y aceptación. Al irradiar luz, quiero que mis amigas y amigos también tengan una relación con Jesús. Tengo un maravilloso potencial. Yo soy la obra maestra de Dios. Juntas formamos amistades duraderas y que cambian la vida. Estamos cultivando una comunidad de jovencitas estelares. Nos animamos mutuamente. Nos brindamos apoyo y somos responsables una ante la otra. Porque somos jovencitas. Y juntas influiremos en nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!